Ciudad de México 16 de junio de 2018 14 2.03 2.54 Matt Guitar Murphy, mejor conocido como el guitarrista de los Blues Brothers, murió el viernes a los 88 años, de acuerdo con información del portal The Hollywood Reporter. El fallecimiento de Murphy fue confirmado por su sobrino Floyd Murphy J.R., quien tocó junto a Matt. Era un hombre fuerte que vivió una larga y fructífera vida que derramó su corazón en cada solo de guitarra que hizo, escribió Floyd J.R. En Facebook, la causa de la muerte de Murphy no había sido revelada en el momento de la publicación. En 2002, sufrió un accidente cerebrovascular que lo empujó a la semi-jubilación, informó la revista Rolling Stone. Murphy fue un veterano de la escena del Blues de Chicago en los años 1940 y 1950, y trabajó con una amplia variedad de artistas, entre ellos Ike Turner, E.T. James, James Cotton, Willie Dixon y... Sonny Boy Williamson. Fue el guitarrista del número cómico musical de John Belushi y Dana Croyd para el programa Saturday Night Live a mediado de los 70. Te compartimos uno de los discos donde participó Matt. Erb.